Es peligrosa y además muy triste, porque ya te digo, me imagino que mucha gente que habrá vivido cosas desagradables y yo por ejemplo en mi familia nunca escuché que se hablara, o sea una guerra civil yo creo que es una cosa muy desagradable entre españoles, nadie yo creo que, yo no escuché nada de esa guerra porque yo creo que lo que se quería es una reconciliación y evidentemente que después de 80 años este hombre pues esté abriendo heridas es repugnante y además que no se respeten derechos fundamentales de gente que son sus descendientes pero que no tienen nada que ver con lo que opine el Partido Socialista, de lo que pudo hacer en el régimen anterior el general Franco y hay que respetar a las personas, este Pedro Sánchez es un dictador en potencia, él sí yo creo que está comportándose como un dictador en potencia y no está respetando derechos individuales.